Esta semana acudimos a la presentación internacional del Cupra Tabascán y nos ha sorprendido gratamente. Conocimos de primera mano el nuevo Citroën C3, el utilitario de la firma Gala, que llega cargado de buenos argumentos y con el mercado chino al alza, en nuestro país charlamos con directivos de Omoda. Pero como todas las semanas, también nuestros probadores han testado para vosotros lo último en llegar al mercado.